Levantarse con una sonrisa, levantarse con esperanza, levantarse con energía, levantarse perdonando a ultranza. Levantar el ánimo de tus amigos, levantar la necesidad de tolerancia, respetar a todo tu entorno y en el buen sentido echarle fuego al horno. Concordia, compresión, entendimiento, tolerancia, paz y libertad. Perdón, solidaridad y calma y sobre todo poner el tono en el alma. Empeñarse en que todo sea más bello, entregarse a la tarea de cada día, mirar hacia adelante con optimismo y antes de criticar, mirarse a uno mismo. Hay cosas que solo consigue el amor, es importante es vivir sin hacer dolor, es necesario consolidar la armonía, levantar los de mi mismo día a día. Concordia, compresión, entendimiento, tolerancia, paz y libertad. Perdón, solidaridad y calma y sobre todo poner el tono en el alma. Empeñarse en que todo sea más bello, entregarse a la tarea de cada día, mirar hacia adelante con optimismo y antes de criticar, mirarse a uno mismo. Hay cosas que solo consigue el amor, es importante es vivir sin hacer dolor, es necesario consolidar la armonía, levantar los de mi mismo día a día. Concordia, compresión, entendimiento, tolerancia, tolerancia, paz y libertad. Perdón, solidaridad y calma y sobre todo poner en todo el alma. El alma, poner de todo y sobre todo el alma.